¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a darle a Start. Víctor, apenas he jugado a este juego, ¿qué le doy? Pues tenías que darle a Versus Batalla, exactamente. Vale. De hecho, habrá muy poquitos personajes. Me pasé el modo historia y ya está. Así, eso es que eres el jugador 2 y por lo tanto eres rojo. Batalla contra, exactamente. Ahí tenemos a Marin, la... Bueno, normal. Normal. Bueno, sí, hay algún que otro personaje, ¿no? Sí. Pulsa el botón opción. Yo estoy aquí. Vale. Pero no tienes que bloquear a nadie. Pues yo lo que hay aquí, hijo. Mi arma. Lo que me ha dado tiempo a jugar. Pues mira, yo me voy a pedir a este personaje que me encanta. ¿Quién es meme? Que es meme, sí, de la saga Asgard. Sí. Me encanta. Solo puedo decir eso. Eh, pues yo no sé a quién cogerme, la verdad. Nunca he probado el caballero del unicornio. Vamos a probarlo. ¡Ah, unicornio! No está mal, la arena. ¿No está mal? No está mal, me gusta también. ¿Gran arena? Gran arena. Sí, gran arena. A escuchar a los comentaristas. Esto era lo de la gran arena, era lo de al principio de la serie que se enfrentaban todos contra todos. Sí, exactamente, para conseguir la madura de Sagitario. Sí, sí, sí. Que luego llegaba el caballero del fénix oscuro. Eh, no. No era el fénix. Era el fénix normal. Pero venía con los caballeros oscuros. Exactamente. Vale, vale. Vamos a ver. Venía con... Eh, ¿cómo se maneja esto? Pues mira, cargas con R2, te cubres con R... ¿Cargo con R2? Con R2, con L2, perdona. Con R1, con L1 te cubres. Sí. Con... Y luego aquí hay... Vale, hay calope unicornio. ¡Ah, tengo a R unicornio ataque! Eh, sí, tienes... Oye, ¿y con cuál se cubre uno? Con L1, ¿no? L1. Sí. Tienes varios ataques. Hombre, lo bueno que tienen estos juegos es que tampoco requieren un nivel de habilidad... Exactamente. Supremo. Son... Es muy repetitivo. Al fin y al cabo te haces con las mecánicas enseguida. Entonces no tampoco... Hombre, pero en el fondo es el objetivo de que cualquiera pueda coger un juego de los caballeros de Zoriaco, ¿no? ¿Qué he hecho? Ah, tú me estás matando, ¿no? Estoy haciendo mimitos. Eh, vale. Tú recuerda, por ejemplo, que tienes ya casi la barrera de Turbo opuesta. ¿Y eso cómo iba? Pues mirad, tienes dos opciones. ¿Era el Lerdo 3, creo? Eh, o haces eso o puedes haber hecho tu ataque especial, ¿vale? Que depende de lo que tú quieras. Sí. Pues puedes haber hecho una cosa... Vale, a ver... Eh... Espérate. Yo ahora te dejo, te voy diciendo si quieres... ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vale. Porque me has dejado porque me has empeñado a matar. Y ahora ha muerto, ¿no? Sí. No. Sí. Sí. Bueno, te comento que por ejemplo si mientras te estás cargando, ¿vale? Con el Lerdo pulsas X, vas hacia el... Ah, hacia el adversario. Lo puedes hacer también en el aire, ¿vale? Como esto que te acabo de hacer yo. ¿Vale? Uy, va. Y si te cubres y das cuadrado, sería coger al contrincante, ¿vale? Ah, vale. La llave de toda la vida. Exactamente. Eso. Eso mismo. Lo que te acabo de hacer. Claro, claro. No, ya me he dado cuenta. Pues básicamente es que son esas las... Las mecánicas. Las mecánicas que tiene el juego. Tampoco tiene muchísimas mecánicas. Pero bueno. Vale. Yo creo que no te va a gustar mucho el unicornio, ¿no? Eh, de momento ni te he tocado. Eh, sí, ¿verdad? Bueno, digamos que esto es una partida de prueba. De prueba. Para ver qué tal... A ver, de prueba, pero que probablemente vaticina el resultado del resto de partidas que vayamos a echar. Tú pídate un personaje chachipiruli que no sea el unicornio. Que a mí me gusta el unicornio, ¿no? Porque... Hombre... Por su cuerno, no por nada. Exactamente. Es uno de los símbolos normales de la locura. Sí, ¿verdad? Bueno. Además que me haces un montón de llaves. ¿Cómo se escapa de la llave? Eh, pues creo que haciendo otra llave... O sea, creo que en este juego haciendo otra llave te escapa de la llave. ¿Y cómo se hace la llave? Pues cubrirse y cuadrarlo. Vale. O sea, creo que se escapa así. No me ha dado mucho a pasar. Me está dando el título y... ¿De qué le he dado? Ah, vale. ¿Puedes alejar otro personaje? ¿Y yo me tengo que dar el mío y no? ¿Qué me recomiendas? Pues el que más te guste a ti. Cológete un dorado... Yo qué sé. Yo siempre... Era mi... Yo es que como así ya lo odio, ¿no? ¿Por qué lo odia? Es que siempre se estaba muriendo este hombre. Entonces, ya tengo un poco de tierria. Sí. Ah, bueno, mira. Este me voy a coger yo androida. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Cadena nebular. Pues mira, si tú te pides a esto yo me voy a pedir a... A mi amigo Mu. Mu. Que me gusta muchísimo. ¿La misma pantalla? No, vamos a poner otra, ¿no? Que varíe un poquito. O sea, eres un sacerdote. Porque yo soy el... Hay muchas arenas ahí desbloqueadas. ¿Cómo has podido ver? Sí, sí, sí. Me da cuenta. Todas con una interrogación. Mira, me sale cuántas veces voy a venir. Ahora... ¿Me vas a enseñar tu auténtico poder, eh? La verdad que... ¿Qué será? ¿Qué será? Andromeda es un personaje que siempre es muy subestimado, ¿no? Y... Eh, pero luego... Y es muy bueno. Cuidadito con él. Vamos, hablo yo que me gusta, ¿no? Entonces, digamos que... Me gusta. Vamos a... A intentarnos... No morir. Eso va a estar difícil, ¿eh? Bueno, tú tienes que cogerle práctica al juego. Tienes que jugar más. Claro. ¿No? Pero, ¿qué? ¿Qué está pasando? No pasa. Ajá. Tú tienes... Tú piensa que esto es como un entrenamiento con un líder del gimnasio Pokémon, ¿no? Claro, claro. Eh... ¿Qué pasa aquí? Pues pasa que estamos jugando al Saint Seiya, ¿no? Sí. Y... Y... Es... Yo que sé, es física cuántica. Bien. ¡Cabum! ¡Cabum! Bueno, yo creo que... A ver, lo que te pasa... A ver, no has jugado mucho, ¿verdad? Nada. Me pasa el modo historia. ¿Me pasa el modo historia? ¿Ah, sí? Sí, pero ya... ¿Cómo te ha pasado el modo historia? ¿No tienes nada desbloqueado? Eh... Porque habrá que comprarlo aparte. Ah, es verdad, claro. Fíjate, si no me acuerdo ni yo. Exactamente, pero... Vuelvo a decir lo mismo, que no te creas que... Yo te aconsejo que... O sea, en este... En este tipo de juegos, al fin y al cabo, la mecánica siempre es lo mismo. No vayas tan directo, o sea, no sea... Yo creo que es muy de observar este tipo de juegos. Vale. Mira, me voy a coger este que parece un Mazinger. Eh, sí, además carga la habilidad... Los de la Madurodina cargan la habilidad mucho más rápido que el resto. Así que yo no me voy a pedir a uno de ellos. No, no, por favor. No, no, es que no me gusta. Es que no me gusta el Dorado, no por nada. Yo creo que me... Ay, por favor, por favor. Que he dicho antes que me voy a pedir yo a Afroita de Pistis. Y estoy aquí yo. Afroita. ¿Pero por qué me lo he pedido con la Madura Negra? ¿Tiene la Surplice? ¿Cuál es el motivo? Pues porque vengo del Hades. Sí. Y yo quería pedir una Dorada, pero soy tan chulo que voy de negro. ¿Qué va a tener? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo puedo volar o algo, ¿no? Con eso. Sí. Pero... Oye, que viril eres tú, ¿no? Afrodita, además, un nombre súper masculino. Yo creo que estaría bien. A mí me gustó una cosa que dijiste, que en Japón se asocia la belleza a... A tener un poco de pluma, sí. ¿Cómo? A ser fuerte. Por eso, o sea, ahí alguien muy macho puede perfectamente tener pluma. De hecho, si te miras Yo-Yo's Bizarre Appenture, la mayoría tienen una pluma. Encima que no pueden con ella. Mira, te he tocado. Mira, has tocado. Sí, estamos aquí. Pero esto no es como en los mangas. O sea, ahora mismo yo no pillo y digo, oh, Dios mío, ahora voy a remontar y te pego una hostia que te reviento. Porque no eres ella. Solo se ella puede revivir de la muerte. Anda, mira, si es que con este se hacen los especiales. Claro, pero si lo ha visto antes. Y yo pregunté, claro, pero... Te he dicho, antes yo te he comentado que podías o bien hacer... Vale, o sea, que con el R y a los botones hago especiales. Sí, pero gastas lo que sería el PN de abajo, ¿no? Ah, vale. Ya vas a ser más poderoso, por lo que veo. Sí, sí. Bueno, mucho más poderoso. No, no, pero sí se te ve ya. Sí, sí, se ve claramente. Claro, yo quiero ver a un Dani mega poderoso. Claro, claro. Además, creo que te veo ya dentro de una competición. Sí, sí, sí. Mira, si me llegas a la meta de ataque... ¡Qué levo! Me has hecho mucha Pupa. Me encanta ese ataque en Rayo Plasma, pero me voy a apartar. Claro, yo voy a ver si te engancho a alguno. Me has enganchado. Pupa mental. Pupa mental. Me encanta, como nombre Pokémon, ¿no? Claro, es un ataque... No sé quién usó Pupa mental. Pupa mental, hoy me encanta. Exnovia usó un Pupa mental. Es súper efectivo. Bueno, creo que... Ya nos ha acabado, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Lo hemos acabado. Pero bueno, acabemos ya. Yo creo que vamos a acabar con un final. ¿Podemos haber acabado con un final? Por Dios, que no hemos dejado. Porque tengo que luchar por mi vida a un mínimo. Sí. ¡Buenos! ¡Qué bien! ¡Qué resultado más diferente! Tú tenés en cuenta que... ¡Aaaaaa! Que muchos jugadores, mucha gente... ¡Cuánto estoy aprendiendo! Mucha gente que pueda ver este vídeo se puede sentir identificar y decir yo también que estoy aprendiendo a jugar. Sí. Sí. ¡Otra! Otra! Que yo tengo una cosa... ¡Otra! Que yo no sé... Que yo no soy aquí un hacha ni nada de eso, ¿no? Sí. Sí. Digamos que... Venga, ¿quién me coja? Este que es grande. ¿Quién? ¡Thor! Se le está creyendo, ¿sabes? ¿El qué? Lo de que no es un hacha. Vamos a ver, es que es verdad. O sea, yo creo que cualquier otra persona que sepa jugar un poco... Es más, yo he jugado en el online y a mí me han vencido. Claro, claro. Venga, otro templo. Esto va de templos. Son templos octáctilos, anfipróstilos, contidiglifos y metopas. Bueno, a mí eso me importa las cuatro pepinas. Yo me pedí a mi signo, que es Tauro, al de Barabro. Y vamos a ver qué tal. Mira, soy un megachiquitito. Yo soy un bigarder aquí. Mira, te he hecho algo. Me estás pisando la cabeza, nunca mejor dicho. Claro, claro. Así que, bueno. ¡Carmen! Bueno, bueno, ahí está. Es que te sales, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema que voy a tener? Que si algún día de verdad te gano, voy a creer que me estás dejando ganar. No, no. Yo, además, a ver, yo no suelo hacer esas cosas porque no creo. Yo creo que la gente tiene que ganar por su propio motivo, ¿no? Por su propio motivo. Claro, por su propio motivo. Claro. Lo que tengo que encontrar es un motivo para ganar. ¡Hala! ¿Quieres vencer a Tauro? ¿Cuál debería ser mi motivo? Perdona, esto hay que preguntarlo en los comentarios. ¿Cuál debería ser mi motivo para ganar? Pues, aprender. Oye, lo que me gusta es el detalle que en el fondo... ¡Oh! La batería del DualShock está baja. Creo que nunca, la Play 4 nunca dice ese mensaje. Es la primera vez que aparece en la vida. Se da por el poderío que estamos gastando aquí en el show. Claro, claro. Mira, tiro hachas, hago cosas, soy grande. Claro, porque soy nórdico. Es, claro, eres nórdico totalmente. Y te voy a hacer mi especial cuando me pisaste la cabeza. No me dejas lucirme, ¿eh? No. Me siento aquí... ¿Constreñido? Constreñido, totalmente. Constreñido, qué bonita palabra. De constreñir, cantar... He cansado de constricción. Bueno, yo aquí estoy con este muchacho. Este tiene que coger... Vamos, Tiki Vendimare que da gusto. Sí, verdad. Hombre, lo bueno es que como cubero no tiene precio. Te echa el agua al remolque así con las manos. Bueno, yo creo que todo el mundo decía, por cierto, que Tauro... ¡Al demadán de Tauro! Era malo, era un personaje muy malo y a mí me encanta. Pero, a ver, no es que fuera malo, es que está totalmente exento del más mínimo carisma. Pero, ¿qué carisma? ¿Qué carisma? Si el carisma es lo de yo. Ah, el carisma... Claro. Pero vamos a ver un chaval que esté viendo los caballeros de Cedraco aquí no te conoces. Pero me va a conocer. Claro, claro. Por eso no te preocupes, que me conocerá. ¿Y esto qué está pasando? No lo sé, he hecho algo. O sea, me estoy sintiendo ahora mismo violado. Pues te estás... Pues por favor, por cierto. ¿Sabes cómo me he sentido yo en los últimos 20 minutos? Pues no, no lo sé. ¿Cómo te has sentido, Dani? Especial. 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 Una persona que está aprendiendo. Claro, aprendiendo. Oye, que a mí me pasaría eso lo mismo en juegos de coches, ¿no? O de fútbol, por ejemplo. Yo en un juego de fútbol creo que meto el gol en mi portería, vamos. Sí, ¿no? Bueno, Kabum. Kabum. Otro. Venga, me explico. A mí me han gustado mucho siempre los juegos cooperativos, porque los juegos contraoperativos siempre se basan en que al final el uno es mejor que el otro y el uno siempre pierde, el otro siempre gana. De hecho, es lo que va a pasar en el próximo combate. Venga, este. ¿Me quieres que le pide a alguno en particular que te guste? No. El más potente que haya. El más potente. El más petado. El más petado. Sí, uno que sea mirarte y te revienta el ojo del culo. O sea, no... Vale. Sorrento. Me encanta Sorrento. Sí. Es un personaje que me gusta mucho. Vale. A mí me hagan todos los personajes que tienen instrumentos, no sé por qué. Flauta, liras... Mira, menos este que tiene... Bueno, eso no es un instrumento. Bueno, eso no es un instrumento. Es un tri. Pero como si lo fuera. Claro, claro. O sea, pero entendemos por instrumento cualquier cosa que portes contigo. Sí. Un instrumento. ¿Un iPad es un instrumento? Es un instrumento porque le puedes meter la aplicación de ocarina. ¿Qué ha pasado? Pues que te toca una traviata, entonces has quedado agravado. Anda, mira, he hecho algo. Sí, sí. Si tú no eres malo, lo que pasa es que no crees en tu poder. Claro. No creo en mí. Claro que no, Dani. Es que te sobrevaloras a ti mismo. Sí, ¿por qué no paras de darme hostias? Infravaloras, perdón. Es que ya confundo términos. Ahí va, mira. Este va enciscaísimo. Mira, por el medido. Es que a mí Krishna y Krishna, la verdad, es que no me dicen mucho, la verdad. Bueno, tengo una pregunta. Luego, ¿cómo van a ser los comentarios? Rollo, Víctor es el dios de los cabellos de Zodiaco. Pues van a ser este chico. Quiero pelear con él. Quiero estupirle porque yo soy lo más bueno que él. Y lo más seguro es que haya... Sí, ya lo digo. Yo no soy... No sé. Tampoco soy aquello... Vamos, la panacea. Así que espero que, de verdad, alguien que me quiera retar me encanta. ¿Vas a hacer yoga? Sí, hago yoga. Yogging. ¿Por qué ahora dicen hacer yogging? No era yoga. Ya de por sí yoga no era un elogismo. Yogging es yoga. ¿Y qué coño es el yogging? Yogging es... Salir a correr, pero sin una meta. Bueno, creo que si no te hagan la traviata total, ¿eh? Salir a correr sin una meta. Sí, en plan... Footy. ¿Pero jogging es correr sin meta? Claro, es más bien... Un runner. Un runner es... Me voy a hacer como 10 kilómetros. No lo sabía, ¿eh? Jogging no, yo. ¡Dani no, por favor! Hasta que me canse. Oye, igual la vieja técnica por regalar los botones funciona. Si haces eso, vas a perder al final más antes todavía, ¿eh? ¿Antes? ¡Oh! Vas a perder mucho antes. Eh... Bien. Yo te lo digo no por nada, sino por tu bien. Yo creo que... Necesitas ver tutoriales. Pero que no necesito ver tutoriales porque yo juego, me pongo con la máquina, la mato y me lo paso bien. Y ya está. Oye, pues me gustaría ni un juego así cooperativo del caballo del Zodiacon, pero así, tipo así. Eh, hubo uno de los Dynasty Warriors. ¿El caballo del Zodiacon? Sí. Se llamaba la batalla por el santuario. Ah, pero de esto de Play 3, ¿no? Eh, sí. ¿Pero era cooperativo? Eh, no, cooperativo no sé si tuviera. Es que, es que eso es lo que yo digo, que a mí me gustaría mucho que fuera cooperativo y... No sé, lo que tú dices, poder disfrutar dos matando a otros, no a ti mismo, ¿no? Mira, hago jogging y... Hago esto porque no tengo un objetivo en concreto. Porque, no, te digo una cosa. O sea, yo me he dado cuenta que los ataques especiales del Sainz, ellas, o todos los definitivos, eh, para conseguir al enemigo, o sea, ya puedes, eh, currérselo. Bueno, esto se va a alargar mucho. No, yo cuando quieras. Bueno, bueno, bueno. Eh, con Sorrento nos vamos. Con Sorrento nos vamos a Italia. Hmm, caballero del Zodiacon. Podéis ver la review, vamos a sacar una review. La máquina, mmm, no ofrecía tanta resistencia. Eh, mmm, dime algo, Víctor. Bueno, pues yo quiero que os suscribáis todos, que comentéis cuál es vuestro caballero del Zodiacon preferido. Y, bueno, eh, que nos dejéis todas las opiniones. Yo tengo el mío. Yo tengo el mío, a mí me... Bueno, es que eran tres. Me gustaban mucho. Esos que eran robots, como... No, me gustaban Leo. Leo. Virgo. Virgo. Y Acuario. Me gustaban esos tres, eran mis favoritos. Yo me quedo con Andrómeda y con Pisces. Andrómeda y Pisces. Sí. Ah, por algún extraño motivo en particular. No sé, me causaba un impacto cuando los vi. Claro, claro, era... Fue un impacto. Era tan bello. Era un impacto visual. Además, se ten en cuenta que Pisces es el caballero más bello del todo. Los 88 caballeros del Zodiacon. Oh, Dios mío. Con esta reflexión preciosa, nos vamos, chicos. Nos vemos en el próximo gameplay. Adiós. Adiós.